En realidad lo que van a tener que pagar, la penalización que van a tener que pagar todas estas empresas de electricidad por lo que se cortó. Sí, vamos a hablar primero de qué estamos hablando, básicamente, de las multas. Multas que impone el ente, que en realidad es el organismo que tiene que controlar y velar porque estas empresas que prestan un servicio público, como es la provisión de energía eléctrica, lo hagan de manera eficaz y eficiente, que cumplan con ese compromiso que tienen como empresas proveedoras de un servicio que en definitiva es un servicio público. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? De multas por el equivalente a casi 327 millones de pesos que el ENRE acaba de comunicar mediante una resolución que aplicará tanto a Edenor como a Adesur. En total, entre ambas empresas recibieron este caudal multimillonario, digamos, de multas. Por otro lado, también es justo decir que la más castigada... Que prácticamente son todos sus usuarios, son todos sus clientes, todos sus operadores. Sí, y además son dos de las operadoras más importantes del país. Estamos en momentos muy importantes en donde el gobierno está fiscalizando que las empresas cumplan. Venimos de un apagón importante en donde todavía se está tratando de buscar una razón. Todo el país estuvo con un apagón importante hace unos pocos días. Encima estamos transitando todavía la dificultad de los vecinos de La Plata, que con Edelab también están teniendo realmente un problema. Edelab también va a tener multas, sí. Esto se va a ver en adelante. Lo que están informando ahora son multas que... ¿Por aquel corte? En realidad estas multas son por un periodo de fiscalización que va desde septiembre de 2018 hasta, incluyendo, el verano prácticamente completo de este año, porque corta en febrero. Se hace ese corte, se analiza qué pasó en esos meses, el ente, que es el ENRE, que tiene que fiscalizar, detectó que hubo inconsistencias y falta en la producción de la energía, pero también fallas, por ejemplo, en el servicio técnico, en la atención al público, en la facturación. Todos los errores en la producción del servicio, bueno, han sido castigados y redundan en más. ¿Me dijiste desde septiembre del año pasado hasta el verano? Hasta enero, hasta febrero, perdón. Hasta febrero. O sea que todos estos cortes y este desastre, colapso histórico en el país, es lo que va a venir. O sea, esto es solamente por un verano en el que yo considero hubo pocos cortes en general, históricos. Sí, además te digo una problemática que se dio mucho el año pasado, por eso lo mencioné y es importante. Fallas en la facturación. Sí. Cuando se decidió aumentar la tarifa, mucha gente decía, pero ¿por qué a mí me vino tanto? Si yo me consumo a mi vecino que consumió, más le vino menos errores groseros en la facturación que ahora en el que dejó y que está penalizando. El mayor caudal de multas lo recibió Edesur, con un equivalente a más de 281 millones de pesos en multa. La verdad que se llevó prácticamente todo, 46 millones entonces Edenor. Ah, sacó baratísima Edenor. Sí, a ver. Comparado con, digamos, el monto que tiene Edesur, evidentemente, más irregularidades. El punto acá es que se controle y que estas multas que en realidad tienen una modalidad muy particular, el ENRE las exhorta que las paguen, pero no es que van y le pagan al Estado. No, ¿cómo es este mecanismo? Tienen que devolverle a los clientes en forma de un crédito en su factura el equivalente a todo este dinero. Es decir, este dinero se divide por el total de clientes que han sido afectados y tiene que volver. Es decir, que sos cliente de alguna de estas dos empresas, probablemente en tu próxima factura veas un crédito a favor. ¿Sabe más o menos cuánto va a ser ese crédito? Bueno, no, esto va a depender obviamente de lo que a cada cliente le corresponda. Por ejemplo, donde ya se detectaron denuncias, donde hubo corte de servicio, obviamente esos probablemente reciban antes y más dinero. Pero lo importante es que los clientes no tienen que hacer nada, Santi, no tienen que reclamar. Esto como ya está... Se va a venir una bonificación en la factura. Exacto, es una multa fiscalizada, impuesta, ya detectada y con el ENRE a la cabeza tienen el visto bueno los clientes para recibir este crédito. Por lo pronto es una manera, una iniciativa de empezar a controlar que las empresas que se hacen cargo y que ahora sí están recibiendo, porque las tarifas aumentaron, ¿no? Sí, claro, no acaban de haber menos recibido. Un aporte más importante, bueno, cumplan como tienen que tener en forma y en tiempo el servicio. ¡Gente!